Buenos días, hoy es lunes, es 25 de octubre del año 2021. La muerte repentina del dueño del restaurante cubano Miami Nights de Tulsa, causada por un acto violento, deja en luto a la comunidad. Los dos detenidos relacionados con la muerte del empresario cubano en Tulsa no obtendrán libertad bajo fianza, ya que no tienen permiso legal para estar en el país. Y el fin de semana fue de violencia aquí en Tulsa. ¿Cómo está? Buenos días, yo soy Nelson Moguel, gracias por el favor de su sintonía. Vamos a iniciar con la información que tenemos preparada para usted en este lunes. Lo invito a que se quede conmigo estos minutos. Vamos a iniciar con información estatal. Hubo una repentina renuncia en el Departamento de Salud de Oklahoma y es que el titular o el comisionado, el máximo responsable, la cara, la autoridad del Departamento de Salud de Oklahoma presentó su renuncia sorpresiva el viernes. No hay un motivo claro del por qué renunció. La oficina del gobernador dio una carta, una copia de la carta de renuncia de Lance Frye que estaba fechado el 22 de octubre. La justificación que da el doctor Lance Frye es que con las tendencias del COVID que van bajando, dice que el Estado ahora está en la recuperación y el Departamento de Salud pasó de respuesta pandémica a vigilancia endémica. Por lo tanto, dice que él, como el Departamento de Salud pasa a otra fase, él también va a otra fase. Sin embargo, esta renuncia que deja más preguntas que respuestas coincide con que el Departamento de Salud confirma que ahora tiene un proceso para que los habitantes de Oklahoma no binarios soliciten certificados de nacimiento que no se diga si es hombre o mujer. Esto que quede claro, no es que se le va a obligar a todo mundo que pida un acto de nacimiento, si es el que quiera, es algo voluntario basado en la libertad. Este proceso es parte de un acuerdo en una demanda federal del Departamento de Salud en la que la Fiscalía del Estado, el anterior fiscal, aceptaron estas condiciones. Sin embargo, ahora que se hicieron públicas el gobernador republicano, Kevin Stitt y varios republicanos de esos conservadores hasta más no poder, uy, no hombre, pues se pusieron enojados y dijeron que esto era fruto de activistas deshonestos. Bueno, pues el comisionado de salud se fue y vamos a ver a quién va a nombrar el gobernador en los próximos días. Ronald Arteaga dice, buenos días, ingeniero, lamento el fallecimiento de Fran Valdés, un gran hombre, trabajador y emprendedor. Así es. Buenos días, saludos al amigo Rubén Mendoza, se le pegaron las cervezas del october fe. Le conocerán algo a don Rubén Mendoza o le hablan al tanteo. Vamos con más información. El gobernador de Oklahoma agradeció a los gobiernos municipales de Tulsa y de Oguazo por presentar un escrito ante la Corte Suprema Federal en apoyo de la solicitud del Estado de Oklahoma para que se revoque el llamado fallo McGeer en Oklahoma. Recordemos que este fallo, esta sentencia que la Corte dio por terminada en el año 2020, encontró que la mayoría del territorio de Oklahoma sigue siendo reserva nativoamericana, por lo que durante más de 100 años los crímenes que involucraban a nativoamericanos como víctimas, victimarios o en sus territorios se estuvieron administrando por los gobiernos estatales, por los tribunales estatales y no puede ser así. Sin embargo, tanto Oguazo como Tulsa dicen que la policía ahora tiene problemas para tratar de identificar cuáles casos puede procesar cuáles no. Dice que los fiscales federales y tribales tampoco tienen la capacidad para procesar todos los delitos que involucran a nativoamericanos, desde robo hasta violencia doméstica. El escrito también le pide al tribunal que o anule el fallo o que devuelva la autoridad de enjuiciamiento al estado, de que el estado pueda seguir tramitando estos casos. Oigan, otra información, el senador estatal de Tulsa, él es un republicano que se llama Dave Raider, pues provocó críticas por los comentarios que hizo en el Capitolio Estatal. Estaban hablando de un estudio sobre la desigualdad y la discriminación racial en el Capitolio, allá en el Capitolio Estatal en Oklahoma City. Bueno, pues resulta que en una de esas se refiere a las personas asiático-estadounidenses, asiático-americanos, como amarillas. Estaba diciendo, no, pues que los... les dijo amarillos, pues y esto es un insulto. El político se justificó diciendo, pues que también se usa en los estudios el término negros, blancos, marrones. Así que él usó amarillo. Pero la demócrata, su compañera demócrata, por lo que se llama Cindy Monson, una congresista, dijo que ella es asiático-estadounidense y que no es amarilla. Dijo que el lenguaje utilizado por el senador es muy ofensivo e inaceptable. Dice que esto, de que sus colegas, de que estos políticos desconozcan que las palabras que usan pueden dañar a la gente, es exactamente la razón por la que necesitan un diálogo abierto y honesto sobre el racismo. El racismo existe, no está en la imaginación, aunque lo quieren hacer creer así los republicanos. Ahí está. ¿Cómo le vas a decir amarillo a una persona? Pues y que se ofenden con justa razón. Juan José Miret, mi amigo Juan Miret, muy buenos días. Oiga, pues ahora sí, le cuento rápidamente que el gobierno de Tulsa adoptó un plan esta semana, bueno, esta semana que pasó, destinado a fomentar el desarrollo de vivienda, pues que no esté tan cara cerca del downtown. Es una, aprobaron algo que se llama la superposición, superposición, superposición de vecindarios que permitirá que haya mayor libertad de construcción, por ejemplo, de casas duplex, de casas familiares, de departamentos. Se espera que se creen opciones de vivienda asequibles, es decir, baratas, que no sea tan caro vivir en el downtown, porque no hay opción barata, no hay opción asequible en el downtown. El Consejo Municipal de Tulsa votó 8 a 1 a favor de esta propuesta. Por otro lado, le cuento que una clínica de atención primaria abrió, está dedicada exclusivamente para adultos mayores de 65 años de edad en el este de Tulsa. Está aquí exactamente enfrente de la radio, si usted conoce la 31 de Garnet, el Sonora Shopping Center, enfrente está el Walmart, hay una tienda de Dollar Tree. Bueno, pues ahí abrió una clínica que se llama Archwell Health. Es exclusivamente para personas mayores de 65 años, con una atención integral para estas personas, ya que les van a brindar mejor atención que si van a una clínica normal donde atienden a gente de todas las edades. Digamos, esta está especializada específicamente en nuestros padres y nuestros abuelos. El doctor Michael Leap dijo que los médicos aquí en esta clínica quieren trabajar con pacientes mayores y pasar más tiempo con ellos, mejor que en un entorno de atención primaria. También van a ofrecer servicios de nutrición, acceso a trabajo social, eventos comunitarios y también transporte desde y hacia las citas. Esta clínica tiene varias sucursales, seis en ciudades de todo Estados Unidos, incluidos algunos en Oklahoma City. Ok, y ahora sí quiero compartirle esta nota que a mí en lo personal me duele mucho compartirla, que es la muerte del dueño de Miami Nights, como ya me decía Ronald Arteaga, de nuestro amigo Frank Valdés. La comunidad hispana de Tulsa se encuentra de luto por la muerte repentina del propietario del restaurante cubano Miami Nights, ubicado cerca de las calles 21 y Sheridan en Tulsa. Frank Valdés perdió la vida al intentar detener una pelea que había en su negocio, el cual funcionaba como discoteca los fines de semana. De acuerdo con la investigación de la policía de Tulsa, sus agentes llegaron hasta ese lugar a las 2.53 de la madrugada de este domingo, 24 de octubre, por el reporte de una agresión con arma. Los testigos declararon que una vez que el club cerró, había algunos sujetos que se negaban a salir del estacionamiento y ahí se estaban peleando. Es en ese momento cuando el dueño del lugar, Frank Valdés, interviene para parar la pelea y pedirles que se retiraran del lugar. Sin embargo, los rijosos comenzaron a agredirlo a él, lo tiraron al suelo y comenzaron a patearlo. Sin embargo, y de acuerdo con las autoridades, la víctima habría sufrido un paro cardíaco. El personal de seguridad del club nocturno estaba supuestamente tratando de ayudar en la pelea cuando un vehículo intentó atropellar al guardia de seguridad, por lo que éste saltó y la unidad huyó del lugar. El dueño de Miami Nights, por su parte, fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. El vehículo de los agresores fue localizado cuadras más adelante por la policía. Hay dos detenidos. El conductor fue identificado como José Ledesma y el pasajero Ramón de Jesús García Ibarra. Los oficiales localizaron un arma de fuego en el lado del pasajero y se les tomó la declaración. De esta forma, y de acuerdo con el departamento de policía de Tulsa, el sujeto de nombre Ramón de Jesús García Ibarra fue señalado como uno de los dos individuos que agredieron a golpes al dueño de este lugar. El segundo sospechoso del ataque a golpes es otro hombre hispano, aún sin identificar y del que los detectives ya siguen su pista. Asimismo, José Ledesma Hernández fue identificado como el sospechoso que golpeó al guardia de seguridad con su vehículo. Pese a la tragedia... Bueno, y mire, ayer le estaba yo comentando y había una indignación generalizada porque, de acuerdo a la información que teníamos ayer, estas personas, por los delitos de los que se les acusa, porque se les sigue acusando de los mismos delitos, pues prácticamente en la práctica podían salir rápidamente. Hay una actualización hoy. Los dos detenidos no tienen estatus legal, no tienen autorización legal para estar en el país y gracias a eso no van a poder salir bajo fianza. Esto se actualizó hoy. Mire, le cuento que, por ejemplo, el primer detenido tiene un hold the ice, o sea, tiene un aviso a migración. José Ledesma Hernández tiene los mismos cargos que le comenté ayer por asalto y agresión con arma mortal, posesión de arma de fuego para cometer felonía, y aparte tiene una detención de inmigración y aduanas porque no tiene permiso de estancia legal en el país, lo que significa que no va a poder salir bajo fianza. Afortunadamente, porque ayer habíamos dicho, oiga, no es justo que estas personas pagando una cantidad de... ¿cuánto vale la vida humana? ¿Qué pasa con él? Este es el primer detenido, el que fue acusado de haber atropellado al guardia de seguridad que intentó detenerlo, le aventó el carro, pues si no se quita lo mata. Él no, aparentemente, de acuerdo a la investigación, él no habría tenido nada que ver con la agresión hacia Frank Valdés que le provocó la muerte. El otro detenido que se llama José, este es José Ledesma, el otro que se llama Ramón de Jesús García Ibarra. Él sigue acusado, y ahí yo no entiendo, pero bueno, pues así son las leyes, de homicidio involuntario en primer grado. ¿Por qué? Porque, bueno, los golpes no fueron lo que le quitaron la vida aparentemente a Frank Valdés, sino fue un paro cardíaco que le dio derivado, por supuesto, de estar tirado en el suelo y siendo pateado por estas, si se les puede llamar, personas. Jesús, Ramón de Jesús García Ibarra, está acusado de homicidio involuntario en primer grado, y también tiene un aviso de Jol, al parecer, del Servicio de Inmigración y Aduanas. Tampoco estaría ya alcanzando fianza. Ayer, cuando son detenidos, y en su primer procesamiento de información dentro de la cárcel del Condado de Tulsa, el primer detenido, que se llama José Ledesma Hernández, tenía, por estos dos delitos, una fianza de 40 mil dólares. Es decir, si no hubiese, si hubiese estado legalmente en el país, hubiese podido recuperar su libertad pagando unos 4 mil dólares aproximadamente y poniendo una garantía. Y el que está acusado, pues, de ser el causante del homicidio, pero involuntario, pero homicidio al fin, Ramón de Jesús García Ibarra, ayer tenía una fianza de 50 mil dólares. Es decir, que si hubiese tenido permiso para estar legalmente en el país, hubiese recuperado su libertad pagando, ¿qué serían? 5 mil dólares y poniendo una garantía de 50 mil dólares. Así las cosas, pues, desgraciadamente, me dice, me sé, Juan, el paro cardíaco se ocasionó por los golpes proporcionados, desde luego. Y ahí, mire, a veces uno piensa que en este país el dinero no importa a la hora de impartir justicia. No debería ser así, pero desgraciadamente para que en el avance del juicio, este cargo criminal de homicidio involuntario pueda cambiarse a homicidio en primer grado, como es lo que uno supondría que es el castigo requerido, pues van a tener que haber abogados ahí que puedan solicitar esto en el desarrollo del proceso del juicio. Porque como bien dice, me dice, el paro cardíaco fue ocasionado por los golpes. Eso es lo que tienen que demostrar en el juicio. Digo, todos lo sabemos y por sentido común. Si el señor no interviene en el pleito y no lo golpean, pues no le hubiese dado un paro cardíaco. Así de simple y de sencillo. Esa muerte no hubiese pasado si estos señores y estos dos detenidos no hubiesen provocado o no hubiesen hecho caso del llamado de Frank Valdez para que terminara esa pelea que finalmente le cuesta la vida. Me da mucha tristeza esto de Frank Valdez. Yo les digo que, híjole, para mí es difícil. Alguien muy soñador, muy trabajador, puso en alto el sabor cubano aquí en Tulsa. Trajo un concepto que no conocíamos. Su sueño era traer a Tulsa un concepto que hay en Miami, que es el de cenar, el de escuchar una música caribeña, una música de esta isla, disfrutarla, bailar, divertirse y pues desgraciadamente en el camino de ese sueño le costó la vida. Él llegó aquí a Tulsa, Frank Valdez llegó aquí a Tulsa por su trabajo. Estaba en el área, trabajaba en la aviación, trabajaba en American Airlines o en alguna empresa que le trabajaba American Airlines. Estuvo mucho tiempo con doble trabajo. Trabajaba en el aeropuerto de Tulsa y saliéndose iba a este que fue su sueño, el Miami Nights, este restaurante que, insisto, desgraciadamente le costó la vida. Ojalá que su familia pues pueda seguir con ese legado de este restaurante que, insisto, importó y trajo un estilo de comida, de diversión que en Tulsa no conocíamos. Descanse en paz, Frank Valdez, de parte de todos los que elaboramos en La Qué Buena, en Viva, en Kiplos Broadcasting. Le deseamos a su familia la pronta resignación y nuestro más sentido pésame. Dicho sea de paso, Frank Valdez era cliente del conglomerado que hace La Qué Buena. Es conocido, digamos, de acá de nosotros de mucho tiempo. Descanse en paz, nuestro amigo Frank Valdez, nuestro más sentido pésame. El fin de semana fue un fin de semana difícil para Tulsa. Ahorita le cuento de más sucesos trágicos. Por lo pronto hubo un reporte de asalto a mano armada en el dólar general de la calle Norpeoria el sábado por la tarde. Dicen las autoridades que el asaltante entró en la tienda, mostró el arma al cajero, le dijo al empleado que pusiera dinero en una bolsa. Después de que éste le hizo caso, pues salió corriendo hacia el norte. La policía dijo que el arma parecía ser una pistola semiautomática. Afortunadamente no hubo heridos en este robo. El delincuente es descrito como una persona de 20 años, más o menos, con ropa oscura, sudadera y capucha negra. Y le cuento por otro lado que dos personas murieron después de una situación de rehenes en un complejo de apartamentos de Tulsa. Esto fue el sábado por la tarde. ¿Qué pasó? Una mujer de 28 años de edad murió y el sospechoso, el que la tenía retenida, también murió. Este por disparos de agentes de la policía de Tulsa. Esto ocurrió en los apartamentos Seminola Parmens, ubicados cerca de las calles S. Virgin Street y La Yurica en el norte. Dos niños pudieron escapar ya que estaban como rehenes. La policía dice que el mismo sospechoso llamó a la policía a eso de la 1 de la tarde, del sábado. Cuando llegan, pues actuaba extraño. Una vez que los agentes se acercan al apartamento, el niño mayor escapa, llevaba un cable de teléfono enrollado en su cuello. Le dijo a la policía que tenía las manos atadas. El niño también señaló que la mujer y otro menor estaban también amarrados dentro de la vivienda. La policía dice que el sospechoso terminó empujando a la mujer por las escaleras y en algún momento en ese jaloneo le dispararon a él, ya que era una amenaza, y lo mataron. Los menores fueron llevados a un lugar seguros. La mujer fue declarada muerta en el lugar. ¡Qué trágico! Eso no habían revelado todavía la identidad de estas personas. Suponemos que se trataba de una familia. ¡Qué trágico llegar a eso! Y le digo que el fin de semana estuvo pesado porque un hombre recibió, esta es otra información, recibió un disparo y otro resultó herido en una pista de carreras que se llama la Tulsa Raceway Park, que está ubicado en la calle 36 Norte y Garneda, allá rumbo al área de Oguazo. Ocurrió el sábado a las 9 de la noche cuando la policía de Tulsa llega al lugar. Un hombre estaba siendo atacado por varias personas. Ese hombre saca un arma y le dispara a uno de sus atacantes. Había un pleito pues ahí masivo. Un hombre recibió un disparo y fue trasladado al hospital con heridas. Que no ponen en riesgo su vida. La policía dijo que un guardia de seguridad de ahí de esta pista de carreras tomó al hombre que disparó y lo detuvo. Pero mientras estaba esposado, el grupo comenzó a atacarlo nuevamente. Un segundo hombre fue llevado al hospital para recibir atención por sus heridas. En plena carrera. Estaba ahí en este evento que uno considera familiar y en plena carrera se desata este pleito. En otra información, un hombre identificado como Preston Plum fue detenido por la policía de Tulsa sorprendido al vender por Facebook, por este sistema de Facebook Marketplace donde uno anuncia, donde uno compra, donde uno vende. Pues estaba vendiendo una motocicleta de motocross robada. Una víctima desconocida compró la moto. La policía de Tulsa lo empezó a seguir a través de una investigación y es que tenía varias órdenes de arresto pendiente, acusado de robo en primero y segundo grado. También es un delincuente violento registrado con condenas pasadas por homicidio. Se montó un operativo para detenerlo. Ya la policía tenía lista el helicóptero, oficiales caninos. Sin embargo, fue detenido sin incidentes. La policía de Tulsa pues pide que por favor tengan cuidado cuando compran y vendan cosas por este sistema de Facebook, de Marketplace. Y la policía da una idea que a mí me parece muy interesante y muy razonable. Cite a la persona que le vaya a comprar o que le vaya a vender en un estacionamiento de la policía. Aquí, por ejemplo, está el de la Once y Mingo. Es público, puede entrar allá a un ladito del Quitrip. Dígale al que le va a comprar, al que le va a vender. ¿Sabe qué? Si te compro, si te vendo. Pero nos vemos ahí en el estacionamiento de la policía. Se me hace muy buena opción. Qué bueno que la policía tenga esa disposición. Así que usted llega, ahí hace su intercambio y está usted más seguro porque no conocemos quién está del otro lado de la de la computadora del teléfono. Puede ser la persona en la foto o puede no ser. Así que si usted va a hacer una compra de estas, tenga mucho cuidado. Vamos con información más amable. El fin de semana abrió un centro de eventos en el oeste de Tulsa, pero que recrea una construcción vieja. Nuevecita, pero recrea una construcción vieja. Y está muy bonita. Yo siempre decía, ¿por qué Tulsa no tiene de estas letras donde uno puede irse y tomar una foto? Bueno, pues ya la tiene y está en el oeste de Tulsa. Esta remodelación y construcción costó 3 millones de dólares. Se inauguró el viernes en la llamada Villa Histórica de la Ruta 66 en West Tulsa. El proyecto es parte del paquete Visión Tulsa, un presupuesto aprobado por los votantes. El córtel del listón inaugural estuvo a cargo del alcalde G.T. Bynum, quien habló sobre capitalizar el turismo de la Ruta 66. Este centro de eventos que se llama el Red Fork Depot tiene 5.000 pies cuadrados. Fue construido para parecerse a uno que se construyó en 1883. Los alrededores incluyen el tren, el tren original, el Frisco Meteor 4500, una plaza con banderas de cada estado a lo largo de la Ruta 66, un centro de visitantes y una réplica de la torre de perforación de petróleo en el estilo de los primeros días que se exploró petróleo aquí en Tulsa. Oiga, vale la pena. Ahí va a poder hacer eventos. Ya le platicaré más adelante más o menos los precios. Ahí puede hacer eventos. Y alrededor está muy, muy bonito. Mucho antes de que estuviera esta construcción ya estaba muy bonito como para tomarse las fotos. Se me ocurre para unos 15 años, para una boda, el lugar está... o para una fiesta, el lugar está precioso. Qué bueno. Y además, cuando traiga un visitante a Tulsa, ya lo puede llevar ahí. Esto está abierto siempre para que se tome la foto en las letras que dicen Tulsa. Ok, yo al ratito voy a ir a tomar mi primer foto porque no pude el fin de semana, pero sí quiero ir, tomarme una foto ahí, compartírsela. Está bien padre. Está en el West Tulsa. Le pone la Villa de la Ruta 66. Muchas gracias por su sintonía. Le espero el día de mañana o antes, si es que hay algo importante que reportarle. ¡El auto de tus sueños! ¡Sólo nosotros tenemos el auto de tus sueños! ¡De tus sueños! ¿Te prometieron el auto de tus sueños? ¡Pero se convirtió en pesadilla! ¡Que no te pase esto! ¡No compres una pesadilla! ¡Mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa! Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com.